Animador y conductor de eventos disponible en Hermosillo, mándame mensaje. Buenos días, estamos aquí desde Taquería Lupita en Hermosillo, Sonora. Estamos en frente del aeropuerto y los vamos a invitar para que vengan en este caso a disfrutar de todo lo que tienen para todos ustedes. Tacos, quesadillas y por supuesto muy buenos antrojitos. Estamos aquí también invitándolos para que se acerquen y por supuesto Pepsi está presente y por venir a realizar tu compra, ya te lo mencionaba, tacos, tortas, quesadillas. Pepsi te está invitando el refresco, así que pues bueno, ya estamos de este lado y lo mejor de todo es que tú puedes venir a realizar tu consumo y pues Pepsi te va a otorgar este regalo. Hay dos presentaciones de sus bebidas que estás observando acá, ya te lo mencionaba el día de ayer. Tenemos Pepsi Black o Pepsi Negra, ya ustedes la mencionan, pero el nombre oficial es Pepsi Black, la etiqueta negra y el sabor clásico con la etiqueta azul. Bueno, cualquiera de estas dos presentaciones puedes escoger si vienes y realizas el consumo y pues Pepsi te lo invitaré. Así que pues bueno, no dejes pasar esta oportunidad, estaremos por aquí invitándolos para que en este caso pues bueno, sigan disfrutando de todo esto. Recuerda, estamos en esta activación. Estamos en Taquería Lupita, está al norte de, bueno, al norponiente de Hermosillo, Sonora. Ahora estamos enfrente del aeropuerto para que dejen venir por acá su presencia y recuerda que Pepsi te va a estar invitando el refresco. Sabor tradicional, sin azúcar y sabor Pepsi Black para que en este caso, pues bueno, no dejes pasar esta oportunidad y sobre todo pues disfrutes de estas promociones. Estaremos visitando toda la ciudad de Hermosillo, Sonora, por si quieres sumarte con nosotros con más recomendaciones. Buen domingo y sigue disfrutando de él. ¡Saludos!